¿Ha provocado el impuesto a la banca de Pedro Sánchez que las familias españolas estén recibiendo una menor remuneración sobre sus ahorros? Veámoslo. ¿Cabe la posibilidad de que el impuesto extraordinario y temporal que el gobierno de PSOE, Unidas Podemos, hoy PSOE Sumar, impuso en 2022 sobre algunas entidades bancarias, esté llevando a esas entidades bancarias perjudicadas por ese impuesto a remunerar el ahorro de los españoles a tipos de interés más bajos que otros sistemas bancarios europeos? Desde un punto de vista teórico, cabe perfectamente esa posibilidad. Recordemos que el impuesto a la banca aprobado por PSOE, Unidas Podemos, graba el margen neto de intereses y comisiones de aquellos bancos que facturen más de 800 millones de euros al año. El margen neto de intereses de un banco es la diferencia entre los ingresos por intereses que recibe ese banco fruto de su cartera de préstamos, por ejemplo, de sus préstamos hipotecarios, menos los gastos en intereses de esa entidad bancaria dirigidos a remunerar sus pasivos, por ejemplo, sus depósitos. Cuanto mayores sean esos ingresos netos por intereses, más impuesto extraordinario pagará el banco. Y cuanto menores sean esos ingresos netos por intereses, menos impuesto extraordinario pagará el banco. De ahí que en el margen se esté incentivando a los bancos a que reduzcan sus ingresos netos por intereses. ¿Qué significa reducir los ingresos netos por intereses? Pues conceder menos préstamos y captar menos depósitos para conceder tales préstamos. Porque como se graba con un impuesto los ingresos netos obtenidos por los préstamos, neto significa impuestos cobrados por préstamos menos impuestos pagados por depósitos para financiar esos préstamos, pues entonces la concesión de préstamos y la captación de depósitos vinculada a esa concesión de préstamos se vuelve menos atractiva para los bancos. Y si los bancos conceden menos préstamos y captan menos depósitos para conceder préstamos, lo que ocurrirá es que los tipos de interés de los préstamos tenderán a subir, porque el banco se focalizará en dar préstamos a aquellos clientes que estén dispuestos a pagar más. Y a su vez, si captan menos depósitos para conceder menos préstamos, eso también significa que los tipos de interés sobre los depósitos tenderán a bajar, porque el banco se especializará en captar los depósitos de aquellos clientes que estén dispuestos a cobrar menos. Desechará aquellos que le exijan mayores intereses. Es que el tipo de interés de los préstamos sube y el tipo de interés de los depósitos baja, de tal manera que, en parte, el impuesto que el Estado le cobra a la banca, en el fondo, lo pagan los ciudadanos con mayores tipos de interés sobre sus préstamos y con menores tipos de interés sobre sus depósitos. El impuesto extraordinario a la banca que aprueba el gobierno de PSOE, Unidas Podemos, en 2022, puede haber reducido los tipos de interés que los españoles cobran por sus depósitos en ese sistema bancario. Pues justamente el Banco de España acaba de publicar una investigación empírica sobre esta específica cuestión. Lo que hace el Banco de España en esta investigación es una doble comparativa. Por un lado, compara los tipos de interés pagados por depósitos y cobrados por préstamos de los bancos españoles afectados por este impuesto extraordinario desde la fecha de entrada en vigor de este impuesto extraordinario con respecto a los tipos de interés pagados y cobrados por otros bancos españoles no afectados por este impuesto. Y, por otro lado, compara los tipos de interés pagados y cobrados por el conjunto del sistema bancario español desde la entrada en vigor de este impuesto con los tipos de interés pagados y cobrados por otros sistemas bancarios europeos, para ver si empiezan a evolucionar de manera distinta a partir de la entrada en vigor de este impuesto. El ejercicio econométrico que hace es algo más complejo que lo que estoy describiendo aquí, pero en última instancia y en esencia es esto. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que llega el Banco de España a través de esta doble comparativa? Pues que, en términos generales, los bancos españoles no han trasladado el impuesto que recae sobre sus ingresos netos por intereses a los ciudadanos. El Banco de España no detecta ni que el margen de intereses de los bancos afectados por este impuesto se haya ensanchado con respecto al de los bancos españoles no afectados por este impuesto, ni tampoco que el margen de intereses del conjunto de la banca española haya evolucionado de un modo distinto al del resto de la banca europea durante el periodo de vigencia de este impuesto, ni tampoco que el tipo de interés cobrado por los préstamos por parte de aquellos bancos españoles afectados por este impuesto haya aumentado más que el tipo de interés que cobran sobre los préstamos los bancos españoles no afectados por este impuesto, ni tampoco que el tipo de interés sobre los préstamos del conjunto de la banca española haya evolucionado de un modo distinto al tipo de interés sobre los préstamos del resto de la banca europea. Y a su vez tampoco detecta el Banco de España diferencias significativas relevantes en lo relativo a los tipos de interés que pagan los bancos españoles afectados por este impuesto sobre los depósitos a la vista, ni con respecto a otros bancos españoles no afectados por este impuesto, ni tampoco del sistema bancario español en su conjunto respecto al sistema bancario europeo. Ahora bien, el Banco de España sí detecta una brecha significativa en un tipo de interés como consecuencia de la introducción de este impuesto extraordinario a la banca. Y, en particulares, el tipo de interés que pagan los bancos españoles afectados por este tributo en sus depósitos a plazo. Concretamente, usando cualquiera de las dos metodologías, el Banco de España descubre que los tipos de interés sobre los depósitos a plazo cobrados por las familias españolas son más bajos de lo que habrían sido en ausencia de este impuesto. Por un lado, y comparando a los bancos españoles afectados por este impuesto frente a los bancos españoles no afectados por este impuesto, concluye, se observa un impacto negativo estadísticamente significativo sobre los tipos de los depósitos a plazo, tanto en nuevas operaciones como en el saldo, en el caso de los hogares. Y en el gráfico correspondiente podemos observar que los tipos de interés sobre los nuevos depósitos a plazo de los hogares han tendido a ser alrededor de un punto porcentual más bajos en España como consecuencia de la introducción de este impuesto. Y a la misma conclusión llegamos comparando el sistema bancario español con los sistemas bancarios europeos. Podemos leer. El gráfico 10 muestra efectos significativos negativos sobre los tipos de depósitos a partir de la adopción de esta medida, tanto depósitos a la vista como nuevos depósitos a plazo. En particular, se encuentran efectos estadísticamente significativos en los tipos de depósitos a plazo de los hogares. Y en el gráfico correspondiente observamos que los tipos de interés de los depósitos a plazo de los hogares españoles han tendido a ser 1,5 puntos porcentuales más bajos de lo que habrían sido en ausencia de este impuesto. Vamos que al final el impuesto a la banca que impuso Sánchez no sólo lo han pagado los bancos españoles con menores beneficios, sino también las familias españolas con una menor remuneración sobre sus ahorros y, por tanto, con una mayor fagocitación de sus ahorros líquidos por parte de la inflación. Y si uno no quiere pagar con sus ahorros este impuesto, lo que tiene que hacer es invertir en otros activos más adecuadamente remunerados, en otros activos cuya rentabilidad no se haya reducido precisamente por la introducción de este impuesto. Por ejemplo, y como ya hemos explicado en otras ocasiones, incluso quedándonos dentro del ámbito de los depósitos bancarios, la entidad que apadrina este vídeo, Rising, nos ofrece la posibilidad de contratar a través de la propia Rising depósitos bancarios de entidades europeas que, tras sondear el mercado a través del comparador que tenéis disponible en la propia Rising, ofrezcan remuneraciones más elevadas que los bancos españoles, entre otros motivos por no estar castigadas por el impuesto Sánchez. Por ejemplo, ahora mismo el banco lituano PayRai está ofreciendo un tipo de interés del 3,6% en sus depósitos a plazo de un año. El banco italiano BancaProjeto también está ofreciendo un tipo de interés del 3,6% en los depósitos bancarios a un año. El banco lituano Manobank está ofreciendo un tipo de interés del 3,55% en sus depósitos a plazo de un año. El banco portugués Haitong o el banco italiano Autobank también están ofreciendo un tipo de interés del 3,55% sobre sus depósitos bancarios a un año. Todos estos depósitos bancarios y muchos otros que aparecen en el comparador de Rising están, a su vez, protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Nacional, el de Lituania, el de Italia o el de Portugal, en los casos que acabamos de mencionar. Por tanto, no existen muchas excusas para seguir manteniendo nuestro ahorro a corto plazo en un depósito bancario español infrarremunerado como consecuencia de la escasa competencia interna dentro del mercado bancario español y también del impuesto con el que Sánchez ha castigado a esos bancos y también a las familias que son clientes de esos bancos. En definitiva, que Pedro Sánchez, el PSOE, Unidas Podemos, Sumar, también son corresponsables, no responsables únicos y exclusivos, pero sí corresponsables de los bajos tipos de interés con los que los bancos están remunerando los depósitos a plazo de las familias españolas. La suerte es que, al menos en este caso, está en nuestra mano a un clic escapar del impuestazo de Pedro Sánchez.